hola amigos de youtube estoy en internet este es un nuevo vlog después de un año en vacaciones en enero hago esto estoy en la ciudad china que se llama Hong Kong que acabo de decir algo cosas interesantes cosas interesantes esta ubicada en la minca bajo sinerama y es en el callao así que es el de aquí pues acá me interesan un poco primero lo que viene un poco en este lugar es algunas cosas como palitos chicos cosas pues a veces que compran acá a veces para chifras estos acá mira otra vez estamos con los populares gatitos los populares gatitos estos no se mueven la mano son los populares que se mueven eran los chifras acá es donde los venden también los venden a tamaño extremo y también es bien estos sí se mueven así que acá se pueden encontrar también los populares gatitos si quieren es igual o dos después son los salsas que pueden hacer este salsa barbecue es también mi favorito si tienen alguna cosa más aquí acá también tienen mucha sopa mucha sopa el ácido río también viene pero más son estos actualmente y otros más de marca china pues es más acá ya encontramos algo muy interesante y donde es mi lugar favorito porque acá se encuentran cosas muy raras esto yo no sé la verdad que es pero se llama butterfly palo de tejón seco a 12 soles no lo compro porque yo no sé su preparación esto sí sé yo lo he comprado anteriormente es buenísimo sólo tallarines transparentes de ácido y también es blanco y esto son hojas de loco son llaves que así se llaman semillas de calabaza etc y estos son guay es parece ese producto si es chino no sé qué es esto acá también tienen algunos también venden algunos un bochillo salita en gama se ve también bueno acá también hay que soltar la necesidad y estos necesitan videos nuevos o camarones aquí también encontramos también estos que son los ramones que también se quieren un sabor artificial a pollo un sabor picante que ven acá vamos acá abajo y acá por fin se encuentra un producto que no es chino es tailandés por la letra se puede notar que es tailandés que también es que tiene sabor a polvo que tiene sabor a polvo y hoy hay algo también acá se encuentran estas frutas así que son exóticas de chila que también que cuestan casi 10 soles debido a que viene de chila y también es barato porque es un conservante también se tienen estos que también son productos de chila que también hay otros que dicen bien acá se ven las famosas vaporeras que se utilizan para hacer el vapor acá agua abajo y ya para hacer los famosos limpados que también llamados donkeys también y también usan algunos más grandes pues es mucho mejor para mí porque así es suficiente para las demás también hay otros postres que se podría preparar y también otras herramientas que también también que la verdad va a ser para su piso y acá ya encontramos todas las golosinas chuchellillas pero son también chinos también acá de velón 16 soles también porque estos son puras los frutos principalmente asiáticos son exteriores también otros frutos comunes y esto también que son conocidas también de China otra vez los frutos caramelos los frutos que son muy curiosos de probar y estos que he visto anteriormente y acá vemos también ahora este marino esta y estos que también había probado pero más pequeño en envase que son de sabor común con leche y polvo vainilla y tienen también papel de angustia y más acá encontramos otros polvos también bueno eso ya es todo se decía poder ver y acá es el ninja de allá abajo así se decía muy bien hola amigos bueno ya estoy en casa bueno después de todo pues espero que les haya gustado mucho este video que les haya parecido interesante así que bueno vamos después en otro video como he dicho y solo voy a me estoy acá porque solo quiero mandar saludos así que mando saludos a la Wix Daniel Papi Vinces Ancelo Morales a Dominic a Diana a Baira Gay Blizz a Chava a Iru a Mariano Ramos a Arun y a Gavir eso son todos saludos espero que les haya gustado compartan chao un espíritu